Las declaraciones fueron emitidas por Daniela Parada, integrante de la fundación, quien señaló que la actividad ha cruzado fronteras. Y hemos trascendido fronteras porque nuestro amigo y compañero, presidente Robert Ruiz, ha llegado a Brasil, ha estado en todos los lugares de Brasil. Río de Janeiro, Copacabana, Maracaná, inauguración de los Juegos Olímpicos, repartiendo folletos de la verdad sobre las drogas. Más de un millón de folletos repartidos llegaron a la favela y llegaron a Brasil para que las personas conozcan más sobre las verdades de las drogas, ya que muy pocas personas las conocen. Resaltó que dicha institución sin fines de lucro organiza en la disciplina Futbol Sala el Campeonato Anual Copa Antidrogas 2016. Llegamos a jóvenes a través del deporte, ya que si quieres vida, haces deporte, y si quieres deporte, tienes vida. Tenemos nuestra quinta edición de la Copa Antidrogas 2016, ya que están las inscripciones abiertas para todos los jóvenes que quieran participar. Hay diferentes categorías, categoría infantil, categoría adolescente kit, categoría juvenil, categoría libre juvenil y categoría de primera. Para los que quieran participar, pueden dirigirse a nuestra sede, Urbanización PAE, Sector 2, Quinta San Ben, o al número de teléfono 0426-246-776, o a nuestras redes sociales en Facebook como Fundación Juvenil y Deportivas Antidrogas El Vigía, Robert Ruiz o esta servidora Daniela Parada. Al cierre Parada anunció que el gran campeonato se realizará el próximo 29 de octubre en las instalaciones del Liceo Alberto Adriani a partir de las 9 de la mañana. Para Noticias, Beth Yesenia Cárdenas.